hablemos de esta silla la cooler master y hybrid one hybrid 1 no sé uno cómo lo hace con el spanglish pero bueno intro buenos días tarde noches cómo están bienvenido un día más de vídeo el día de hoy es un vídeo review de la silla cooler master hybrid 1 y voy a comenzar así en inglés sorry para los que es un canal de español para no estar ahí como la como la mezcla esa silla es una silla que creo que por fin chulea todas las cosas que yo necesito en una silla entonces antes de comenzar por total transparencia esa silla me la envió cooler master me dijeron como que ya ve pruébala y sin ningún tipo de compromiso pues habla de ella entonces voy a decir las cosas que me parecieron bacanas las no tan bacanas y porque a la final todo ha sido un viaje en el cual yo considero que ha sido la mejor silla que he encontrado entonces empezamos antes de decirte las cosas que me parecen buenas las no tan buenas de esa silla quiero decirte qué es lo que yo estaba buscando en una silla y lo que yo considero que es muy importante al momento de contener una silla para trabajar porque ojo pues sea trabajo o sea gaming sea lo que sea estar sentado y estar sentado de una forma buena ojo que estar cómodo a veces no es sinónimo de estar bien sentado porque muchas veces veces que estoy cómodo así ya ve no estás bien sentado entonces hablaré sobre las cosas que yo considero que son muy importantes y que para mí han comenzado a ser muy vitales y porque de hecho es así ya que está allá que es la versus b40 para mí fue una silla buena pero hubo cositas que a mí no me gustaron creo que como muchos de nosotros que empezamos empezamos con la silla que primero encontramos en cualquier lugar y yo empecé con esta esta que está aquí es una silla de home center básica y letal 200 mil pesos colombianos más o menos eso quiere decir unos 50 dólares por ahí y así ya tiene una cosa que considero que todas las sillas deberían tener y es ventilación como así ventilación esto que está aquí es una malla que te deja respirar la piel tanto en la espalda como en la silla tienes una un textil o una fibra que es hombre no es completamente hermética y cuando va a pasar por mucho tiempo sentado en una silla eso es un tema muy vital por cuestiones de sudor de piel de la ropa lo que sea entonces número uno ventilación número dos resistencia al peso hombre para los que no saben y aquí no sé qué tanto se vea pero yo mido 187 he llegado a pesar 120 120 y poca de kilos en este momento no sé cuánto estoy pensando porque estoy un poquito como medio fit pero eso es irrelevante el caso es que sillas como estas o la mayoría de sillas comerciales que encuentras en lugares como home center o lo que sea tienden a tener un peso máximo o sea una aguantada máxima de 120 kilos qué es lo que significa eso que si tú estás en el borde de peso de silla eventualmente comienzan a tener esos problemas de sonidos y de todas maneras hay veces en las cuales tú estás apoyado y comienza a ceder las partes porque no está diseñada para constantemente mantener eso entonces segundo ítem el peso tercer ítem que me parece algo muy importante que es el soporte lumbar las sillas rimax o las sillas que todo el mundo utiliza en las fiestas y cosas así son sillas que te mantienen la espalda recta pero tú buscas que la curvatura natural de tu espalda esté siempre apoyada por eso inclusive en muchas sillas gamers se encuentran con jincitos que son como para estar ahí más apoyada en la parte lumbar y eso en un largo periodo de tiempo acompañado con algo para poner los pies bien es lo que te va a ayudar a que tu postura sea la correcta puede que no sea la más cómoda pero es la postura correcta yo antes de recibir esa silla yo compré esa silla de versus fue una silla que no fue económica costó más o menos como millón cuatrocientos millón trescientos y tenía ciertas cosas que parecían importantes que el soporte lumbar que la parte de la aguantadera de peso pero bueno no tienen los platos porque necesitaba sacarla del cuarto para mostrarlo pero el problema es que no tenía esa primera ese primer chulito marcado y yo no me di cuenta de eso que es la textura que es como una cuerina y esto no respira de hecho es para mí el primer y problema más grande de todas las sillas de gamers que son hechas en cuerina o algo por el estilo y si no respiran a mí me da calor de hecho cuando leemos una silla le hablaré porque eso me parece genial pero eso comenzó a ser mi primer problema ya después tuve un problema con el servicio del cliente con ellos que se solucionó pero no fue lo mejor otra cosa es el ancho de la cadera en ese aspecto esa silla económica súper barata era inclusive mucho más amplia en la cadera que esta y me hace y se me volvía más cómoda esta que esta de hecho esas partes que están aquí las tenía muy aprisionadas en la cadera es más vamos a hacer la matemática aquí tengo 39 casi 40 centímetros en la parte de adentro aquí estamos hablando de 52 centímetros casi en la parte de adentro son dos centímetros más de espacio de cadera en ese aspecto esta le estaba perdiendo inclusive la más económica entonces ya teniendo la parte de la temperatura la parte de la apoyo lumbar la parte de la aguantada del peso porque ésta si aguanta 650 kilos yo dije listo esa silla es pero el calor yo no pude con ella ahí fue cuando Cooler Master me contactó porque yo pues puse historias sobre la silla y toda la cosa que la que no me gustó toda la vuelta y lo primero que yo les dije fue yo no quiero una silla de gamer personalmente las sillas que son enfocadas al gamer que tienen el cojíncito abajo y el cojíncito arriba siento que literalmente de verdad para trabajar largas horas no son tan cómodas como dicen que son y a qué me refiero con esto vea quiénes quieren más que tú estés sentado trabajando eficientemente que las empresas si esas empresas o las sillas empresariales o las sillas de oficina son las que de verdad están siendo diseñadas para que tú estés por largos periodos de tiempo sentado porque no hacerle caso a sillas como esas sí hay marcas de sillas de empresas súper costosas toda la vuelta pero ahí fue cuando Cooler Master me dijo te tenemos la silla y fue cuando salieron con esa silla me dijeron la hybrid one es la silla que es la mezcla perfecta entre un diseño cool porque si la silla de gamers tienen que tener un buen diseño y una silla empresarial y yo hombre tienen mi atención veamos a ver qué pasa número uno y muy importante es que la textura del espaldar es una malla completamente respirable así inclusive como le han muy parecido a la silla esta esto hace que nunca jamás esto te dé calor como te lo haría una silla de gaming con una cuerina o algo por el estilo aparte de esto la parte lumbar la parte lumbar que es esto que está aquí ya no es un cojíncito es simplemente algo que yo puedo correr y ajustar dependiendo de la necesidad ahora también está la parte del cojín de la cabeza yo la verdad no apoyo casi acá siempre estoy erguido pero esto que simplemente se se puede correr a un cojín que está simplemente ahí cogiendo calor entonces cuando fue que dije que yo tenía 52 centímetros de cadera miren esto la silla en espacio de cadera me da 60 centímetros ahí estamos de allá hasta acá son 60 centímetros inclusive 8 más de lo que me daba esta y 20 más de lo que me daba esta esto hizo que silla para mí se volviera automáticamente un win ahora que son las cosas tal vez no tan buenas para muchos que deben entender de que normalmente entran esas sillas que es el precio normalmente el precio esas sillas no es un precio para nada económico de hecho al día de hoy aquí en colombia cuesta más o menos unos dos millones dos millones y medio que es un millón de pesos más que lo cuesta esta el precio la última vez que lo vi en amazon están más o menos unos 470 dólares que se comienza a decir hombre ya no es una silla de 150 200 dólares 300 dólares sino que es una silla de los 500 pero créeme que en el aspecto de las sillas profesionales es un precio muy muy económico yo les dije a ellos yo no te voy a hacer un vídeo review con la silla recién llegada lo quiero hacer y de verdad muy honesto porque no quise comprometerme con ellos en una fecha personas que hay un pago por tipo de vídeo porque es una prueba real ahora es la mejor silla que he tenido si es la silla que literalmente le ha dado más uso real y pero yo uso real porque vean en mi escritorio yo pasé el play para poder jugar acá yo ya he tenido sesiones de más de seis horas de juego sentado en la silla y super bien bueno ahora como tip extra siempre pongan en el piso algo para apoyar los pies porque esto es lo que va a evitar de que uno comience como a deslizar la cadera pero bueno eso es otra cosa en otro momento hablaré sobre tour de oficina y cómo sentarse económicamente pero ésta se vuelve una opción excelente que es un híbrido entre un diseño cool como lo son las sillas gamers y una silla ejecutiva una silla de empresa entonces ahora te va a dar el link donde la puedes encontrar estás en colombia en colombia la puedes encontrar en este lugar que está aquí se me olvida el nombre en este momento igual va a estar el link abajo en la descripción si es fuera de colombia depende mucho el distribuidor local que tengas también hay un link de amazon si te interesa comprarla es una silla que de verdad para mí desde el punto de vista laboral de estar sentado horas trabajando o jugando ha hecho toda la diferencia dolor de espalda chao que te vi y eso de toda la diferencia al momento de coger una silla entonces espero que te haya servido este vídeo compártelo este vídeo a cualquier persona que tú creas que considera que debe invertir una buena silla cualquier pregunta que tenga me puedes dejar abajo si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal es gratis me ayuda un montón y el like ayuda a que otras personas que puedan ver ese contenido les pueda servir les sirva entonces sin más cualquier pregunta les abajo nos vemos la próxima chao